El fiscal federal Guillermo Marijuán continuó hoy con la serie de allanamientos en Santa Cruz vinculados al caso Báez y a la denominada Ruta del Dinero K en Río Gallegos y en El Calafate. La jornada se centró en dos domicilios que compartieron Lázaro Báez y su esposa en la calle Villarino en Río Gallegos y en las oficinas de la empresa Austral Construcciones ubicado en el centro de la ciudad. Efectivos de prefectura y de la Policía Federal rodearon las oficinas de Austral e ingresaron al lugar junto a personal especializado en delitos económicos. La constructora de Lázaro Báez fue denunciada por Vialidad Nacional y es sospechada de sobreprecios que superan los 3.000 millones de pesos.